A ver, no, Marce, esto es, le digo el camarógrafo, es ruda y tiene que estar en la puerta de la casa para la buena suerte. ¿Sabían esa o no la tenían, Fede? ¿Fede, Ale? ¿Tenían el dato? Conocido, sí, sí, igual dato. Le vamos a preguntar a la dueña de la ruda si le está yendo bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Pregunta, señora, la ruda que tenés ahí, ¿te trae buena suerte? No sé si me trae buena suerte, pero la tenemos por las dudas. Vamos a hacer, va, Benny, va, escuchá, Benny, vamos a hacer una cosa. Le vamos a tocar, así mañana, ¿dónde hay baile mañana? Mañana, la música por lo menos no está seca, más afa, ¿eh? No está seca, pero también atorcida, pero bueno, está, que es lo importante. Hola, Maggie, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo en Bélgica, cómo saludan en la tarde? ¿Cómo están en la tarde? Bonsoir. Bonsoir. ¿Francés y flamenco? ¿Y en flamenco? Eh, Windar. Muy bien. Ah, son las únicas dos palabras, no, las únicas palabras que hay en flamenco que me aprendí. Vamos a entrar a romperte las sillas de tu casa, ¿nos invitas? Por supuesto, vengan. Vamos. Maggie y Olave, estamos en la zona sur de la ciudad, en la casa de Córdoba, porque vas y venís, Maggie. Claro, sí, en realidad yo vivo de lunes a viernes en Buenos Aires y de viernes a domingo en Córdoba, capital. Dos cosas que me impactaron, ese cuadro, tremendo, ¿cómo está hecho? ¿Quiénes son? Ese cuadro es un regalo de mi esposo que me hizo para mi cumpleaños, está hecho a mano, con aerógrafo, es de un artista cordobés, ahí está el nombre, Gustavo García, la verdad que hace unos cuadros y unas pinturas increíbles y la verdad que es hermoso, es súper real. Mirá, bueno, la que está dando el beso sos vos. Soy yo, mi mamá, sí. Qué bárbaro, el detalle del brazo y el cuello de tu vieja. Sí, sí, la verdad que el detalle que tiene de expresiones es increíble, está muy bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa? Lo que más me gusta de mi casa, bueno, por supuesto, es la sala de juegos que uno recibe los amigos, que descansa, que se divierte un poco. ¿En serio? ¿Tenés sala de juegos? En realidad es una sala de distracción en donde recibimos a los amigos y me gusta, juegan mucho al pool, así que si querés te puedo invitar. ¿Dónde está? Arriba. A ver, subí, Marce, subí, Marce. Dale. Mientras, así que mañana hay baile en la Plaza de la Música, subimos, hay un pool arriba, vamos a ver. Yo hace mucho que no juego, ¿le jugás? ¿Le hacés? No, yo vivo en Buenos Aires, no tengo pool, así que siempre que vengo juego un ratito y nos ponemos al día con los amigos, que eso es lo lindo de venir también, ¿no? Adelante vos, pasá, como si estuviese en tu casa, estamos en la casa de Magui Olave. Che, ¿está todo listo? Esperá. Está todo listo, nos faltan los tacos. A ver, tráete los tacos y vamos a hacer una fichita. ¿Dónde se pone la ficha, no? Un marchito. Bueno, esta es la casa de Magui, de Matías. Acá pasan los fines de semana. El paño es rojo y con las troneras blancas, muy River esto, che. Bueno, sí, la verdad que sí, ya vino así, así que bueno, nada, pero está lindo rojo, me gusta. Bueno, imposible no preguntarte, ¿cómo está Matías? ¿Cómo está la ansiedad antes que arranquemos con el partido? Bien, 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 muy bien. La verdad que esperando su operación, así que nada, con ansiedad también, esperemos que salga todo bien y que vuelva pronto a jugar. ¿Nerviosa vos también ahí? Sí, yo me pongo nerviosa por todo, por lo mío, por lo de él y por lo de los otros, porque soy así, pero bueno, vivo muy de adentro, ¿no? Entonces creo que está bueno por ahí tener esos nervios de lo que vaya a pasar, pero siempre con energía positiva para que pase lo mejor. Claro que sí, sí, mire lo mejor. Escuchá, vamos a hacer una cosa, agarra el micro, te están escuchando Fede, dale, yo voy armando el triángulo. Dale, me quiero hacer trampa, por eso me mando a la reunión. Hola, Magui, bueno. Para que me distraiga. Antes que nada, gracias por recibirnos en tu casa. Hola, ¿cómo están? Me quedo con esto que vos decías recién, de que yo soy muy parecida a vos, viste que uno se pone nervioso por las cosas que le importan, que le gustan, uno quiere que las cosas salgan bien. Y encima ustedes, en tu casa, los dos deben sufrir un montón, porque los dos tienen mucha presión. Así que, no sé, contanos cómo hacen para manejar esos nervios, si tienen alguna técnica, cábalas, ¿qué hacen para no sufrir tanto, Magui? No, la verdad que no. Si vos tenés alguna técnica, la red desearía que me la pase, porque de verdad es que lo sufro a morir. Mati, por ahí, es más tranquilo y lo sufre de otra manera, ¿no? Yo soy muy, muy nerviosa. La verdad es que me preocupo. Como mamá, viste, ya hay cosas que uno ya por instinto las tiene, ¿no? Y bueno, se me potencian por ahí con lo mío, sumado a lo de Mati. Entonces, creo que tratamos de canalizarlo juntos, buscando la solución y nada, encarándolo con buena energía. Creo que no hay mucho truco para eso, ¿no? Porque, bueno, por ahí a mí me pueden mucho los nervios. Pero tratamos de poner lo mejor, la mejor energía para que todo salga bien. Magui, bueno, hermosa la casa, gracias por dejarnos entrar. Tranquila, que seguro mañana la vas a romper en la Plaza de la Música, que seguro va a andar también todo bien con la operación de Matías el martes. Contanos, tareas hogareñas domésticas, una en la que seas buena y otra en la que seas mala vos, y una en la que sea buena y otra en la que sea malo, Matías. A ver, tareas en la casa. Bueno, recién terminé de cocinar, no soy buena, pero me defiendo. Vamos a ver si pasan todos del almuerzo, quiere decir que lo hice bien. Que estuvo bien. Y mala, la verdad es que me gusta hacer todo en la casa, pero mala en que, bueno, en jardinería por ahí no sé nada. Con la ruda. Con la ruda ahí tenés todo el, claro, todo el, ¿cómo se diría? La poema de que está torcida, bueno, claro. La muestra. Claro, tal cual. La jardinería no sería lo mío. Y Mati, por ahí no va mucho con la cocina, pero es súper ordenado. A mí ya. A mí ya me gusta mucho, Mati, que es súper aplicado en el orden, mal. ¿Y cómo hacen en la familia, sobre todo con los niños? Chicos, mientras hacemos la nota estamos en un partido pool por la coca, ¿eh? De, esto se tiene tiza, larga voz, larga voz, mientras, mientras te hacen la pregunta. Podríamos hacer un programa así, de preguntas y pool. Ay, qué lindo. Doble P, preguntas y pool. Ah, Mati sabe. Estaba pensando. Entró primero Lisa, ¿eh? A ver. Sí. Ah, pero están jugando en serio. Pero viene. No, no, no. Están jugando a ver quién gana y quién pierde de verdad, ¿eh? ¿Sos muy competitiva, Mati? Sí, no es la mentirita. ¿Cómo? ¿Sos muy competitiva hasta en los juegos o no? Sí, por eso no juego mucho, porque no me gusta perder. Freddy, por favor, déjala ganar. No la vas a hacer enojar en el medio de la nota. Te lo pido, por favor. No, te juro, me suelo resignar. No tan fácil, pero bueno, si no me queda otra, lo hago. Pero sí, soy competitiva, sí. No, te iba a preguntar recién con el tema de los chicos y esto, porque les toca tener a los dos papás famosos. Les toca manejar, quizás, esta cuestión de que a dónde van. Me imagino que hay un montón de gente que les piden autógrafos, saludos, que la foto, que un vedito para este, que un... ¿Cómo manejan eso en la familia? ¿Cómo tratan de, sobre todo ellos, manejarlo de ser una realidad que no es la común de todos, o no? La verdad es que, nada, ellos son dos niños súper todoterreno, ¿no? Están acostumbrados a todo, a viajar, a estar en casa, a comer un pancho. La verdad es que son dos nenes que los hemos acostumbrado siempre así, porque, bueno, nuestra vida es así. Los fines de semana, cuando todo el mundo descansa, nosotros nos toca trabajar. Entonces, la verdad es que hemos acostumbrado a los dos a que se adapten a cualquier situación. Y realmente, yo creo que ni siquiera se dan cuenta. Por ahí también me preguntaban si el más chiquito o la más grande qué hacían cuando yo cantaba, mientras cantaba. Y creo que lo ven tan normal, porque hay ensayos de por medio en la semana. Entonces, que en mi casa yo estoy todo el tiempo por ahí viendo los videos para ver qué se puede corregir, qué se puede mejorar. Entonces, como que lo tienen súper incorporado. De hecho, yo creo que si les preguntás, capaz que te piden no ir a un show o no ver más un video o no escuchar más una canción. Claro. Maggie, ¿cómo se organizan durante la semana por el tema del colegio? Bueno, en su momento con la virtualidad, ahora con la vuelta a los coles. ¿Cómo se van organizando con eso entre vos, Matías y la gente que los ayuda? En realidad, bueno, la que se encarga del cole y de los nenes soy yo. Los llevo, los traigo. De lunes a viernes vivimos en Buenos Aires. Me encargo de acompañarlos en la tarea, de lo que sea. Yo estoy con ellos toda la semana allá. Y el viernes los agarro, agarro el auto, viajamos para Córdoba, trabajo. Ellos saben que yo trabajo. Siempre se quedan con alguna tía, con mi suegra, que los cuida, con sus primos que también juegan. Y también tengo mis amigos de Buenos Aires que me ayudan y me acompañan un montón. Y bueno, saben ellos que a partir del viernes se trabaja hasta el domingo. Domingo a la noche o lunes a la mañana ya estamos volviendo para Buenos Aires. Magui, y vos también tenés la cabeza, me imagino, dividida en dos con tus actividades personales. Digo, no sé, qué sé yo, para hacer actividad física, un gimnasio, algo. ¿Cómo haces? ¿Vas a Buenos Aires? ¿También acá? ¿Cómo te organizas con eso? Sí, en realidad siempre vamos organizando, no sobre la marcha, porque por ahí con Mati hay que estar ahí, muy sobre la marcha, ¿no? Con las cuestiones del fútbol, pero trato, sí, de también ocuparme por ahí un poco de mi estado físico, que siempre lo dejo para el último, no sé por qué. No estoy yendo al gimnasio ahora, debería comenzar, pero ya seguramente después del 9 y de la Plaza de la Música voy a retomar. Pero la verdad que amo mucho lo que hago, lo disfruto y trato de no sufrirlo, ¿no? Con el tema de los viajes, las horas sin dormir y demás. Y me gusta, me gusta, me gusta poder hacerlo en familia y nos adaptamos a todo. Che, y la música, bueno, obvio que te... Vamos acá porque vamos con el pool. Sí. Yo me diste lisa y rayada. Mañana, hay que distenderlo porque mañana tiene Plaza de la Música sola por primera vez. Sí, vamos a estar por primera vez... Dale. Vamos a estar por primera vez en la Plaza de la Música presentando nuestro tercer disco, Mi Camino. Así que la verdad que nada, estamos súper nerviosos y ansiosos porque va a ser una apuesta totalmente distinta y un show totalmente diferente a lo que venimos haciendo. Maggie, ¿y tus hijos qué pintan? ¿Les gusta más el fútbol o cantar? O sea, por el lado de la parte artística. Mira, la verdad que a mi Nena Más Grande le gusta muchísimo el deporte. Mira. Al más chiquito también le gusta el deporte, pero también le gusta mucho la música. Así que, nada, siempre los apoyamos para lo que ellos quieran y sean felices de hacer. Vamos a estar ahí siempre apoyando, sí. Te hago una pregunta que si no me la querés contestar, no me la contestes. ¿Son hincha de River o de Belgrano? Ay. Justo tengo que tirar, mirá. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Mirá, Freddy. Vos sos Lisa. Qué buena salida. Yo no me la hizo tirar. Cómo gambeteas, Maggie, ¿eh? Muy bien. Gambeteas mejor que Matías. Sí, sí, sí. Freddy, estaba pensando, para seguir charlando con Maggie, mirá qué bárbaro como uno a veces... Ah, me metí en blanca, sí. O quizás la gente no se da cuenta del tremendo esfuerzo que hacen los artistas, los futbolistas, para poder llegar a donde están, para poder mantenerse. Vos pensá lo que esta familia hace para que cada uno de ellos puedan cumplir con sus sueños. Están divididos entre dos ciudades, cumplen con todos, acompañan a los chicos. ¿No se cansan en algún momento, Maggie? ¿No decís basta, necesito un orden o no? Sí, sí, sí. En realidad es súper lindo lo que decís porque hay mucho sacrificio que por ahí, nada, está bueno guardárselo para uno y vivirlo desde adentro, ¿no? Pero sí, hay muchas horas de cansancio, hay muchas horas de sueño, hay falta de voz muchas veces porque no descanso las horas que tengo que descansar. Siempre soy la que duermo menos, pero me gusta, me gusta ese sacrificio, ¿no? Mi mamá siempre me enseñó que sin sacrificio no hay premio, entonces creo que lo hago con gusto y con ganas de ir a por más y de siempre seguir aprendiendo, trabajando y luchando por lo que uno desee, porque nada viene solo y nada es fácil. Y creo que uno después va teniendo con el tiempo las muestras de ese sacrificio que hizo en algún momento, ¿no? Maggie, ¿qué mirada tenés? Para que lo dimensionemos, lo de mañana es muy grosso. Por primera vez, Plaza de la Música sola, vos has tocado con Ulises, has estado con Que Locuro, bueno, tenés muy buena relación con casi todos los chicos, pero mañana te la bancás solita, mi alma. Sí, la verdad que mañana una responsabilidad que la vengo asumiendo ya hace dos meses atrás, desde el momento en que empezamos a producir todo este show, y la verdad es que tengo una ansiedad tremenda, no por en el momento en que arranca el show, porque creo que ese es el momento donde más soy feliz, donde más disfruto, pero creo que el tema de la puesta, la técnica, que todo el mundo se sienta también cómodo en el lugar, porque hay mucha gente invitada especial también, entonces creo que me involucro tanto que lo termino sufriendo en algún punto hasta que subo al escenario y empiezo a cantar. Maggie, ¿imaginas que más adelante, en un futuro no tan lejano, en el cuarteto, haya más mujeres con mayor protagonismo? Sí, yo creo que sí, yo creo que esa es la idea, que las mujeres tienen que irse sumando, yo creo que siempre digo lo mismo, si nos va bien a unas, les va bien a todas, creo que no hay nada más lindo que tiremos todas para el mismo lado y que se animen, y que seamos, o que podamos, mejor dicho, trabajar al mismo nivel que los hombres, yo creo que está muy bueno ver también una voz femenina haciendo cuarteto, ya que tantos años no uno viene escuchando con voces masculinas, que queda precioso también, diciendo sobre todo que la creadora del cuarteto fue una mujer, entonces le digo a todas las mujeres que se animen, hay muchas mujeres músicas también, entonces está bueno. ¿Por qué en la cumbia sí y en el cuarteto no? ¿Por qué están las Quiroz, las Leiva, bueno, Gilda, y en el cuarteto no tenemos ni siquiera, de Leonor para acá no hay? Porque yo creo que en la cumbia viene de hace muchos años esto, ¿no? Delia Cruset, la bomba tucumana, yo creo que ellas fueron también las pioneras de la cumbia y les llevó muchísimos años, entonces hoy para las mujeres de la cumbia es mucho más fácil por ahí hacer ese género, en el cuarteto no ha pasado tanto porque creo que sobre todo por un tema empresarial en donde no se ha dejado a la mujer trabajar, entonces es súper difícil mostrar la música si uno no tiene un local bailable en donde hacerlo, yo creo que hoy los tiempos están cambiando a nivel mundial con el tema de la mujer, y creo que tenemos que saber aprovecharlo y demostrar sobre todas las cosas con mucho trabajo que somos muy capaces. Bueno, es chido, con dos tiros, pues metiste la blanca. Tiro uno y hago un poncho, ¿no? No, claro, recién vos nombraste a tu mamá, en momentos tan especiales como este, en donde vos vas a tener este fin de semana un recuerdo tan fuerte que te va a quedar para siempre, y quizás sea bonito también en tu carrera, sentís que te sigue acompañando, la sentís con vos. Sí, ni hablar, ni hablar, yo creo que por ahí uno deja, olvida a las personas cuando no mantiene presente un recuerdo, ¿no? Entonces yo siempre la tengo presente, siempre que hablo algo me sale de ella, la recuerdo siempre con una sonrisa y con su alegría, entonces yo creo que mañana va a estar más presente que nunca, voy a hacer que esté presente porque forma parte de uno, ¿no? De tener vivo a ese ser tan querido que uno no tiene hoy en persona, físicamente, pero creo que espiritualmente la mantengo viva todos los días de mi vida. Si no, no podría. También es una familia de mujeres muy fuertes, ¿no? O sea, vos recién decías esto, viste, del lugar, de la mujer, del cuarteto, etcétera, pero yo creo que vos también viste ese ejemplo, ¿no? De hacerse el lugar con las mujeres de tu familia, ¿o no? Sí, sí, ni hablar, venimos de una familia vendedora de diarios, en donde vendía diarios mi abuela, mi tía, mi mamá, yo. Pero, entonces, siempre fuimos una familia luchadora, en donde sabíamos que el esfuerzo y el sacrificio era lo principal para poder lograr algo, ¿no? Entonces, viéndola también a mi tía, después de tantas cosas que le han tocado vivir, tengo claros ejemplos de que nada es fácil, pero que si uno puede, se compromete y pone toda su fuerza, se puede cumplir. ¿Y tenés algún consejo así de tu tía que te haya dado? Sí, mi tía me vive cagando a pedo. ¡Nos imaginamos! No te pongas tan seria. No te pongas tan seria. Baila, baila, y no mires tanto al piso, ¿no? No sabes lo que es un plato. Yo la verdad que, bueno, le digo, tía, ¿cómo lo viste? Mira, está bueno, pero, viste, tenías un pelo acá que te está... No, yo me río porque está en todo, no se le pasa nada, ¿eh? No, y ella siempre viva, ella siempre viva, ¿viste? Siempre viva, nunca intiva. No, olvidate, voy a entrar a la casa y parece que se va a algún lado y no, está por tomar unos mates, ponele. Entonces, la verdad que... Está poniéndole pavo. Es increíble, la admiro y me divierto un montón con ella. Bueno, Maggie, estás hermosa, se te ve muy bien. No tenemos duda de que la vas a romper, así que éxitos totales. Tranqui. Sí, exacto. Freddy, el cierre es todo tuyo, queremos saber quién gana. A ver, yo lo dejo a él. A ver, no. Porque la nota es de él. Para, para escuchar, estamos, no, estamos bastante parejos. ¿Ah, sí? Te toca a vos, sos lisa. Suerte mañana. ¿Cómo está la garanta para ir cantando, tirando algo? Bien, bien, bien. Ya estamos haciendo todos los ejercicios de la FONO, cumpliendo, poniendo mucho esfuerzo y sacrificio, pero bien, bien, bien. Vamos a descansar lo que tengamos que descansar esta noche. Así que, nada, con mucha energía positiva y espero que mañana la gente que esté ahí lo disfrute. Pueden comprar también los tickets en la boletería de la Plaza de la Música. Pueden ir en familia, así que los esperamos a todos y que pasen una noche increíble. Yo trabajo muy temprano en la mañana en radio. Vos podés cantarme por primera vez un amanecer bonito y con eso nos vamos. Puede pasar delante. Y me dejo ganar. Bueno, a ver, te lo recanto. Bueno, para, bueno, se lo dedicamos a toda la gente que está mirando y todos los que están en el piso. Esto dice así. Por primera vez un amanecer bonito, por primera vez lo que quiero y necesito, por primera vez hoy duerme el cielo conmigo, por primera vez y yo volví a nacer contigo, eh, eh, contigo. Que lujo, ayer nos cantó Jorge Rojas a capela, hoy May Olave. Hermoso, hermoso, la va a romper mañana. Se quedan ahí jugando, después nos pasan el parte de quien ganó. Sí, qué raro que uno hace un meteol, hay pul, pero no meteol ahí. Bueno, se lo podemos regalar nosotros. Ya seguimos. A la pausa. A la pausa. A la pausa.